bien qué tal amigos primeramente antes de comenzar con el vídeo quería decirles que para poder jugar con ustedes ya que muchos de ustedes me piden digamos este jugar no quiero jugar contigo enrique ford la verdad no sé si entiende pero para poder jugar conmigo ya para poder jugar conmigo solamente tienen que entrar aquí se pueden unir a mi grupo de whatsapp y podemos jugar pueden apretar aquí en la flechita de acá ya pueden apretar ahí donde está el vídeo en cualquier vídeo pongo mi enlace de whatsapp pueden entrar por ahí para jugar juego todos los sábados o los más que todos los sábados por la tarde hago eventos o así partidas para grabar aquí se meten nuestra la flechita ya y ahí ahora bajan más abajo pero por eso apretan acá donde dice más donde dice más allá apretan y ya y aquí abajo le dicen aquí les dejo el link de mi grupo de whatsapp para qué o sea para los que van a querer jugar conmigo y hablar y ahí está el link ese es el link ahí la presionan y les va a llevar a mi grupo pues básicamente ahí estaría for gaming así sería eso nomás y como ya está en el grupo entonces se pueden unir aquí le va a poder aquí le va a aparecer unirte al grupo y se unen y avanzar con los demás bueno chicos para los que tenían dudas ahí están pueden unirse y así tenemos amigos para jugar y así seamos más personas para poder jugar y eso bueno chicos se cuidan continuemos con el vídeo que tal amigos como están aquí estamos de regreso con este nuevo vídeo para el canal aquí soy youtube for gaming estarían de les este evento grandioso jugando aquí con esta pistola que ven en la pantalla y bueno vamos a comenzar ya la partida y bueno la verdad no no invité a muchos amigos así que estamos tratando de jugar con lo que tenemos y bueno ya estamos con la pistolita estamos en mapa ártico así es señores combate a muertes y bueno vamos a ver quién o quién ganará esta partida para empezar recuerden dejar su like sabroso suscribirse para más partidas como ésta sí señor no bien antoni creo que vos fuiste el que estaba por allá no es seco y antoni estamos de robot segurísimo era ese allá muy bien oye dónde está mira ahí están los dos me van a rey violar mira tiran su humo como si huy hijo de budeo y el acl sí que es un crack su granada lo tiró como si nada el boludo el acl el tira tu humo pues antoni bueno no puedo concentrarme bien no puedo concentrarme hijo de ese acl quiso bueno estoy de primer lugar tira pues antoni humo no veo nada colina antoni no esté cambiando baja abajo lucha como hombre venía a luchar como hombre mierda mal qué maravilloso que lo dices más salido salido ahora sí a ver su humo ya listo ahora sí no hay nadie boludo está todo desierto vale no sé ni qué es eso pero ya leo ¡Toma! ¡Toma! Está bien, ¿está? Ah... ¡Maldito! Ahí está la CL La CL ¡Toma! 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 ¡A mí se me está la llaman! ¡No mames! ¡Se me acaban las balas! ¡Thoma! Por poquito me matan Por poquito Por poquito ¡Si no! Ya hubiera estado muerto ¡Ah! ¡No! ¡Me vino por atrás! Esto es bien No se quiera granada Oye yo hubiera muerto ese ACL si no lo hubiera apuntado bien Por fin, si no, bueno Bien, para comenzar estamos ya aquí con dos minutos señoras y señores Y bueno Bien amigos, nos queda un minuto para terminar la partida Y hay alguien campeando allá arriba Anthony bajada ahí, deja de estar campeando Bien, ahí está, te lo merecemos campear No veo ni verga Anthony Mira, no, uy era granada, no dale, era una granada mierda Furá Anthony, lucha como hombre Deja de esconderte como niña, furá Va a matarlos Dale, dale Anthony, vas a sufrir mal Rec millones de kilosendremos a sufrir mal ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, espero que les haya gustado, dejen su like por favor, un gran saludo para estos chavos, se cuidan, adiós.